Padre, que muchos hijos, Padre, escucha nuestro grito de vida y juventud. Mueve, tan bosco siempre joven, que el mundo se hace viejo, siempre sin corazón. Padre, maestro y amigo, las jóvenes del mundo, vivemos tras de ti. Padre, a Cristo nuestra vida, anima el compromiso en esta sociedad. Fiesta, contigo siempre es fiesta, sin fin no hay alegría, se siente tu amistad. Mueve, revive entre nosotros, tu amor de buen amigo, los jóvenes de Bogotá. Mueve, maestro y amigo, las jóvenes del mundo, vivemos tras de ti. Amén. Amén. Pa' Cristo nuestra vida, anima el compromiso en esta sociedad. ¡Gracias!